comenzamos a hablar un poco sobre el mercado de pases que tendrá que afrontar boca y todas las bajas o por lo menos todos los jugadores que se le irán o se le pueden llegar a ir pero antes de comenzar con esta lista bastante bastante extensa es importante que todos ustedes que están del otro lado se suscriban a nuestro canal para bancarnos que le den su me gusta este vídeo y por qué no que se prendan alguna previa o alguna transmisión de los partidos del cenense que siempre que siempre estamos ahí al lado de boca partido tras partido se podrán fijar en nuestro perfil suscríbanse activen la campanita dejen su me gusta y su comentario y ahora sí comenzamos nomás con esta lista en primer lugar tenemos a esteban andrada quien recibió hace dos semanas aproximadamente boca una oferta del monterrey de méxico que lo estaba buscando que lo estaba sondiendo pero realmente la oferta era insuficiente 3 millones de dólares por el pase de esteban andrada es muy poco está bien que los arqueros por ahí se venden a una cotización bastante diferente que a la de un jugador de campo pero tres millones para un arquero de selección el arquero titular de boca que afrontó competiciones muy importantes realmente no no es algo valedero por eso boca automáticamente la recibió la rechazó pero la otra oferta que tiene latente esteban andrada quien ya ha manifestado que estaba cómodo en boca pero que por ahí intentaba no el día de mañana poder dar el salto lo dijo en una entrevista con el canal y es bien buscaba dar el salto porque creía que su familia necesitaba estar cómoda de aquí a futuro tiene la oferta del olimpic de marsella sobre la mesa esteban andrada habló con jorge sampaoli quien es el entrenador del olimpic de marsella ya el flaco andrada se ha comunicado con benedicto según dicen para para preguntarle qué tal la ciudad para preguntarle qué tal el equipo tiene la oferta arriba de la mesa no se sabe el monto se sabe que está hablando mucho por detrás andrada con sampaoli pero bueno hay que esperar que pase el tiempo hay que esperar que los clubes se sienten a negociar hay que ver qué tan real será esta oferta porque bueno no nos dejemos engañar tampoco que este mercado de pases traerá mucho humo consigo y más si boca no jugará porque está la copa américa y las eliminatorias hablará todo el tiempo de boca después pasamos al caso de agustín rossi quien si andrada deja el buzo de boca o el arco de boca tendría la gran posibilidad no de ser el arquero titular del ceneice a muchos les gusta a muchos todavía no le cierra yo en particular pienso que todavía a rossi le falta un poco tiene cosas muy interesantes pero muchos detalles para pulir el udinese de italia es quien lo busca a agustín rossi porque el arquero titular del udinese de italia es el argentino juan musso que será transferido a la roma y el udinese tiene en carpeta a agustín rossi yo creo que boca no va a dejar ir a los dos arqueros si a uno así que el que se vaya dejará su puesto para que el otro sea titular y boca quizás vaya a buscar algún relevo o no porque está javier garcía recordémoslo después está el caso de julio bufarini quien no va a renovar con el ceneice no renueva ya trataron de hacer las negociaciones tiempo atrás pero no llegaron ni a un acuerdo entre el jugador el representante y el consejo de fútbol bufarini creía que la plata que le estaban ofreciendo no no era la mejor para él el consejo de fútbol entendió que hasta ese monto podía pagar yo creo que su futuro es incierto siempre ha manifestado un farín y que su idea es jugar en europa yo les pregunto a ustedes que están del otro lado si ustedes creen que boca debería hacer un esfuerzo aún más grande para quedarse con bufarini o creen que el ciclo de bufarini ya está cumplido en boca pasamos al otro lateral estamos hablando de manuel más quien el consejo de fútbol hace aproximadamente una semana le ofreció renovar el contrato caso similar a lo de bufarini pero el representante de manuel más le agradeció al consejo de fútbol y le dijo que la oferta que le estaban dando no era la suficiente por eso emmanuel más el san juanino tampoco continuará en el conjunto de la ribera yo creo que es un ciclo cumplido por parte de manuel más en boca llegó con pocas luces se fue con aún pocas también pero bueno es un ciclo cumplido pasamos al otro nombre que tengo en carpeta y es leonardo jara otro jugador que se iría libre de boca que no le dejaría un peso porque no renueva su vínculo con el ceneice y es muy probable que continúe su carrera en argentina más precisamente en estudiantes de la plata club en el cual ya ha jugado club que le abrirá las puertas a leo jara y si no es aquí en argentina y en estudiantes seguramente podría irse a jugar nuevamente a la mls hago un parate aquí para hablar específicamente de este vídeo porque quiero ver si le va bien si tiene éxito si a ustedes les gusta lo pueden dejar en los comentarios si veo que este vídeo tiene éxito podríamos hacer tranquilamente todos los jugadores que pueden llegar a venir o que van a venir a boca que está buscando el consejo de fútbol y tengo algunos nombres en carpeta que por ahí en los medios no lo han mencionado son algunas algunos proyecciones que tiene boca como en su momento lo fue a buscar a Villa Alto Lima bueno tengo algunos algunos que otros nombres que tiene boca en carpeta sigamos entonces el nombre de nicolás capaldo aparece ya hace varias semanas como jugador transferido por parte de boca porque el ceneice está a punto de cerrar el trato con el salburgo de austria restan algunos detalles para que capaldo emigre a otro fútbol la idea de capaldo es irse yo creo que boca necesita dinero si quiere incorporar la cantidad de jugadores que tiene que incorporar porque se van muchísimos 5 millones y medio sería la oferta por el 80% del pase yo creo que está bien que podría ser un poquito mejor la oferta pero que está bien yo creo que la gran mayoría de la gente opinará lo mismo que está bien que es correcto este número por nicolás capaldo un jugador que tiene muchísima entrega pero que ha sido bastante intermitente de momentos le falta a ese ese gol para ser un volante con gol yo creo que le ha disminuido mucho en su carrera jugar de lateral derecho pero la entrega siempre la tuvo y por eso en boca nunca se le cuestionó nada más que bueno por ahí algún gol pero la llegada la tiene le falta el gol pero la entrega sobre todas las cosas otro nombre que me aparece aquí y este lo quiero dejar como apartado no de todos estos que es el nombre de lisandro lópez en su momento el representante justa causa salió a hablar diciendo de que lisandro lópez tenía que ser más importante en boca o por lo menos no se merecía el destrato o el desprecio que estaba siendo ejercido por miguel ángel ruso y compañía porque recordemos que a lisandro lópez lo borran o por lo menos lo marginan para poner a zambrano y arrojo en la saga central o a zambrano izquierdos o como ustedes quieran a cualquiera pero bueno lo marginan cuando no había hecho nada lisandro lópez realmente estaba jugando bien era junto al cali el otro central que estaba rindiendo lo marginan y bueno en su momento el representante salió a hablar dijo que si lo iban a tener así a lisandro lópez era mejor que ahora en junio anheléis algunas ofertas y se vaya de boca pero hace pocas semanas lisandro lópez salió a hablar dijo que él no dijo eso dijo que habló su representante pero que él está muy cómodo en boca que él respeta las decisiones de ruso todo un incógnita la verdad el futuro de lisandro lópez a mí en particular me gustaría muchísimo que se quede porque demostró que junto al cali pueden hacer una gran saga central lo han demostrado mucho en la superliga en la copa de gormando maradona en la anterior copa libertadores sacando el partido frente al santos yo creo que esa saga central era lo único que boca no podía romper y lo terminó rompiendo ustedes pueden dejarme en los comentarios claro su pensamiento al respecto de cada uno de sus de estos jugadores sigamos con el caso de agustino bando y gonzalo maroni que lo vamos a dar juntos a los dos porque los dos son pretendidos por lanús separado del temor cine que bueno ya estaremos haciendo quizás en otro vídeo pero lanús pretende a los dos jugadores quizás los dos se vayan a préstamo quizás alguno de los dos tenga opción de compra la verdad que no lo sé no les quiero mentir pero los dos son pretendidos por lanús quizás le pongo un asterisco a lo de gonzalo maroni porque es un jugador que le gusta mucho a miguel ángel ruso y yo no sé cuánto va a valer la palabra de ruso a último momento teniendo en cuenta que boca solamente puede hacer cinco modificaciones en la lista de buena fe de la copa libertadores yo creo que maroni tiene más chances de quedarse que de irse y que o bando prácticamente ya está fuera de boca continuamos con los nombres y sigue el nombre de cristian pavón un cristian pavón que boca lo usó estos últimos partidos no para recuperar su nivel o si mejor dicho porque boca lo quiere vender qué pasa bueno te explico lo que pasa con el tema pavón pavón si no se va ahora si no se va en el próximo mercado se va a ir libre y a boca no le va a quedar un mango a boca no le quedaría un peso por eso boca está tratando de meter a pavón en alguna negociación se habla del olympique de marsella se habla de benedetto se habla de un truque por pavón se habla mucho pero realmente si pavón no renuevan boca se va a tener que ir boca le tendría que buscar un club rápidamente no es fácil porque el nivel de pavón no es el mismo que hace cinco años atrás porque pavón tiene una causa judicial y es complicado de que salga del país y es complicado que a boca le deje mucha plata por pavón cuando en su momento le han ofrecido 15 millones y boca dijo que no realmente boca tendría que vender a pavón pero bueno las ofertas todavía no han aparecido por eso busca la opción de meterlo en algún truque por algún jugador que esté en el exterior y tratar de negociar de esa manera otro nombre que tengo aquí en carpeta que se va a ir de boca pero se va a ir a préstamo ese es el de exequiel ceballos el changuito ceballos más conocido por nosotros quien entraría en la negociación por norberto briasco jugador de huracán extremo izquierdo empezó jugando 9 se tira la banda ahora seguiría préstamo el chango ceballos ya que boca le metería a ceballos le daría el porcentaje que tiene de franco cristaldo que bueno es jugador presidente boca pero jugó en huracán a préstamo le daría ese porcentaje para que el globo se quede con una parte de cristaldo y también le daría plata por el pase de norberto briasco bueno seguramente el préstamo del chango ceballos sea sin opción de compra sea un préstamo sin clausula asignada para que luego de finalizado regrese al ceneice un hombre que aparece y que ya se fue que ya no es más parte boca es el de mauro zárate que finalizó su vínculo de común acuerdo con boca ya tenía pactado en su contrato que si en junio él decidía no no continuar en boca lo podía hacer tranquilamente y bueno decidió eso tuvo muchas lesiones en boca tuvo alguna falta de oportunidades tuvo algunos partidos en que no lo usaron en su puesto pero bueno también tiene que ver con a quien tuvo en su mejor momento como entrenador a quien no tuvo en su mejor momento si lo ponían en su posición si no si entraba si no bueno tuvo que ver muchísimas cosas para que mauro zárate no destaque en boca y su futuro estaría en europa estaría en el elche de españa que se salvó de el descenso en el fútbol español así que podría tranquilamente ser compañero de iván marcone para la próxima temporada igualmente tiene varias ofertas del fútbol europeo las analizará pero yo creo que la más concreta es la del elche y para cerrar todas las posibles bajas que tiene boca hasta el día de hoy es la de franco soldano que seguramente muchos de ustedes del otro lado estarán de acuerdo se venció el préstamo de franco soldano una vez que finalice la competencia boca franco soldano deberá regresar a grecia al olimpiacos de grecia para continuar nuevamente con su club boca no lo compraría lo dejaría ir tranquilamente silbando bajito a franco soldano y hasta aquí todos los jugadores que boca perdería o podría llegar a perder si se fijan en la gran mayoría de jugadores son a préstamo o se irían libres es decir a boca no le ingresaría tanta plata por este lado sino que la plata le ingresaría por por otro lado por el pase dolaza que tiene que recibir dos millones por parte del valladolid por parte del marsella que le tiene que pagar todavía una cuota de benedetto por parte de la juventus que le tiene que pagar otra cuota de betancur y así sucesivamente de jugadores que ya no están en boca pero que boca todavía debe recibir la plata espero que les haya gustado el vídeo espero que no haya sido muy aburrido ni muy moplo ni muy largo los invito a que se suscriban a nuestro canal y que se fijen en nuestro perfil que chusmen un poco que hacemos las transmisiones no las transmisiones en vivo de todos los partidos de boca somos el canal más bostero de todos así que bienvenido sea a la comunidad de todo por boca 12 no no no